Hola, soy Nicolás Rodríguez y te doy la bienvenida al mundo de Sambo Dendé. Sambo Dendé es un universo transmedia, 100% hecho por talento colombiano. Es una historia de ficción que quiere contar los mitos y las leyendas latinoamericanas desde México, Argentina y que a través de sus hazañas lo que quiere luchar y promover en cada una de sus historias es la lucha por la igualdad, por la libertad y por la equidad. Sambo es un proyecto que arranca en el 2010, una iniciativa de ser un cómic y durante cuatro años logramos sacar algunas piezas de animación con actores reales y videojuegos con los cuales pues logramos consolidar y salir al mercado para presentar un proyecto tentativo en donde queríamos demostrar que efectivamente podíamos traer al mundo del entretenimiento un héroe latino de talla internacional. Luego de tener el proyecto completamente listo fuimos a presentarlo a las empresas más importantes del entretenimiento internacional recibiendo grandes comentarios y un excelente feedback que nos permitió hacer los ajustes necesarios para salir hoy en el 2019 con un gran proyecto. ¿Y qué mejor escenario en Colombia para lanzar un universo de esta talla que el Comic Con Colombia? La recepción fue muy buena y pues creo que el mercado colombiano y el internacional está listo para recibir a Sambo Dendé. Fue un honor participar y estar al lado de empresas tan fuertes como lo es Warner, como lo es Disney, con HBO y compartir escenario con ellos, poder presentar partes de nuestro piloto con actores reales en un escenario de casi 200 personas nos ayudó mucho a tener y a coger la fuerza suficiente para finalmente salir del mercado ya nacional con nuestra novela gráfica. Una de las innovaciones con las que quisimos salir en este lanzamiento oficial de Sambo Dendé fue su figura coleccionada 100% diseñada e inyectada en Colombia, logrando así demostrar que también en Colombia podemos hacer figuras de colección de muy alta calidad. ¿Qué viene para Sambo Dendé? Queremos básicamente tener a Sambo en todas las diferentes tiendas especializadas y no especializadas en este tema. Sambo, más allá de ser un proyecto de contenido de entretenimiento hecho por colombianos, es la idea de llevar un bonito mensaje en donde definitivamente queremos demostrar con este dedo que todos somos iguales, que tenemos el derecho a la diferencia. Su verdadero poder es la persistencia, las ganas de luchar y las ganas de demostrar que no se necesitan superpoderes para cumplir los sueños. Bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Sambo Dendé, Raya al Piso Universe, nuestra página web sambovende.com y demostremos que en la industria del entretenimiento podemos tener un héroe latino y 100% colombiano. Los espero. Gracias.